Buenas noches, good night Jackie. Los nominados al mejor maquillaje y mejor peluquería son... ... Joe Allen, Ana López Husterberg, Mara Collazo y Manolo García por... ...Mar Adentro. Carmen Esoler y Paco Rodríguez por... ...Inconscientes. Paca Almenara y Alicia López por... ...Tío vivo, circa 1950. Susana Sánchez y Patricia Rodríguez por... ...Seres queridos. Que lo estamos pasando tan bien. Él le puede una imagen, se queda entretenido. Joe Allen, Ana López Husterberg, Mara Collazo y Manolo García por Mar Adentro. Aplausos. 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 ¡Que nos vayamos para hoy! ¡Felicidades! Tomaré el sobre de recuerdo. ¡Dale! Hola, bueno, en nombre de Mara Collazo, que no está aquí en el mío, quiero compartir el premio con el equipo, con Ana Urosa y James Allen. Quiero dar las gracias a los actores y actrices de la película por su respeto y su colaboración con nosotras y su apoyo. Y dedicarlo a mi familia, muy especialmente a mis hijos, David y Daniel. Gracias. ¡Mua! ¡That es para Ramón San Pedro! ¡Mua! 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 Mara Collazo no puede estar aquí esta noche porque está rodando en Bruselas y me ha pedido que diga en su nombre que en su trabajo como peluquera de esta película, junto a Ana como maquilladora de todos los personajes, excepto del personaje de Ramón, quiero agradeceros a todos los que habéis votado la película Valorando su Trabajo y compartirlo con los compañeros que no están aquí, con Ana Urosa y con James Allen. Gracias. Hola. Bueno, primero gracias a la gente que ha votado, a la Academia, a Alejandro por hacer esta maravilla, a mi chico Iñaki, a Perú, a compañeros que ya no están aquí, que son Teresa Raval y Jesús Moncusí, a otros compañeros que están aquí, como Ana Lozano o Antonio Paniza, y sobre todo, bueno, a mi familia, a mis amigos y sobre todo al tío más increíble que conozco, que es Javier Bardem, que gracias por confiar en mí, tío, que eres lo más que te quiero, tío. Gracias. Gracias.